muy buenas estamos aquí en un nuevo vídeo más para este canal esta vez de seguimos con los desafíos de preguntas nos dan una pista un perro un murciélago y una vaca de quién serán pues ahí veremos les quería decir gracias por el apoyo que están recibiendo los desafíos de pregunta si no sabría cómo agradecerle ya 24 vistas el primer vídeo y me explota la cabeza pero tengo que decir que no es tan difícil como el tercero pero si tiene sus truquitos tampoco vengamos acá así son un rey no vampiro bebé vampiro familiar vampiro gozuki iglesia o gracia como sea como hacemos invocamos algo suki activamos efecto y mandamos al cementerio secuaz podemos podemos activar el efecto del secuaz y enviamos al familiar vampiro ponemos en posición de ataque activamos su efecto traemos esta carta mágica dominio del vampiro y activamos el efecto del familiar vampiro y ponemos el dominio del vampiro lo invocamos y activamos el efecto ustedes escojan a la mujer vampira porque porque la mujer vampira puede agarrar es como un como puedo decirlo como renunciado agarra cualquiera de los monstruos enemigos y eso nos va a servir para el farmeo o para ganar no para tener su escudo su recompensa y ponemos la mujer vampiro estos dos tiene que ser si o si activamos su efecto lo agarramos invocamos activamos activamos el efecto de la gracia y destruimos esto vamos a estar al cementerio y listo destruimos destruimos empezamos problema puke perdamos 바�amos las dudas llevamos ¡Gracias!